Sí, esta ya es la quinta actividad que realizamos acá en el predio, la segunda quermés, las otras actividades fueron un festival, un torneo de handball, pero decidimos aprovechar las vacaciones de invierno para hacer otra jornada similar a la que hicimos en febrero, orientada quizás a jóvenes y adolescentes, en un primer momento de la tarde, bueno, vamos a arrancar a las 12 del mediodía con un picnic, así que también hacer la invitación para que vengan temprano, traer lo que quieran comer o si no también nosotros vamos a ofrecer una cantina barata con panchos, gaseosas y bueno, a lo largo de la tarde se va a ir desarrollando un poco algunos talleres gratuitos. Va a haber talleres de cocina, de yoga para niños y de pintura, además de los juegos propios de una carmes, de puntería, carrera de embolsados, búsqueda del tesoro, apuntamos más que nada, bueno, a los niños que están de vacaciones, terminando el último fin de semana de las vacaciones de invierno y hasta adolescentes, porque bueno, toca hacer cierre de la carmes, la banda línea 22. Me parece que lo interesante de esto es que es una alternativa abierta a la comunidad para los chicos, o sea, hay que pensar que hay familias numerosas que no pueden estar todos los fines de semana llevando a los niños a un espectáculo, la crisis o el marco económico tampoco ayuda demasiado, así que me parece una muy buena propuesta, haciendo hincapié en esto, en que los precios de la cantina van a ser populares y todas las actividades van a ser totalmente gratuitas, vamos a estar sorteando entradas para el cine, va a haber otros sorteos también, invitamos también a la gente que tenga ganas de participar de la feria de artesanías y manufacturas, que pueden, bueno, buscarnos por las redes de acá el domingo si quieren formar parte de la carmes. Eso, quizá lo interesante es un poco la continuidad que estamos haciendo como grupo en el trabajo. Nosotros venimos desde el 2015 organizando lo que es el Festival Cien Uniforme, este año cambiamos de locación, digamos, lo hacíamos en la diagonal antes, y empezamos desde enero, más o menos, a transitar este espacio, a ocuparlo de alguna manera, devolverle la centralidad, este lugar, los galpones del ferrocarril, en su momento era epicentro de la ciudad, había mucho tránsito de gente, y después, bueno, estas cosas empiezan a quedar abandonadas, y está bueno, nosotros la lectura un poco que hacemos es recuperarlas desde un ámbito cultural, donde se genere un espacio de encuentro, donde la gente se conozca, se comunique, cambiar un poco la forma de transitar las rutinas, ¿viste? Así que eso es lo que apuntamos un poco como colectivo, y ya te digo, la continuidad del tiempo es fundamental, porque hay gente que necesita también volcar y canalizar su día a día, capaz que con pesos de algunas cosas, y canalizarlo a partir de lo cultural, tanto deportivo, como actividades que venimos haciendo de torneos de jambol, acá en el playón, o brindar un lugar para que chicos que empiezan a dibujar, o que empiezan a tocar, como el caso de la banda de línea 22 que va a tocar el domingo, que tengan un lugar cómodo, con gente que también está en la misma, que transita esos mismos espacios culturales, y a veces sabe que es difícil, que muchas veces los comercios, los boliches de la noche, quizás a los artistas nos hacen sentir un poco incómodo, entonces acá somos un colectivo de militantes y también de artistas que planteamos una nueva forma de compartir ese hecho artístico, digamos. El domingo 4 de agosto, el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, la idea es que dure toda la tarde hasta que baje el sol, así que están todos invitados, pueden venir con las reposeras, el lugar, el predio del ferrocarril Urquiza, donde se encuentra el Museo del Campo, el playón de básquet, y el Club Cultural Sin Uniforme.